Perfecto, vamos a comenzar con la clase y el análisis del día de hoy. Estamos a martes 25 de octubre y a responder las dudas y preguntas que tiene la comunidad. Ok, vamos a empezar por el análisis para dejar la dirección claro, todo lo demás. Y al finalizar los análisis del día de hoy, explicar por qué pasó, qué pasó, qué validó, qué invalidó. Vamos a pasar a definir preguntas y detalles de la comunidad que han estado guardando para clases. Ok, empezamos analizando el de XY. El de XY de antier nos dejó una tremenda subida y bajada, que el día de ayer no me dejó mucha huella. Estamos esperando que llegara a esta zona y nunca llegó. Ok, y el día de hoy vino a dejar este máximo y este mínimo en el día de ayer. Esto fue de antier, esto fue de ayer. Entonces, del día de ayer teníamos máximo, teníamos mínimo y mi estrategia me manda a decir lo que hace en Asia. Hace esto, que es un tipo de gap, a las 6 de la tarde, cierra el mercado, abre el mercado por acá por abajo. Ok, y en Asia empieza a tener esta subida. Todo este es mi rango asiático, mi acumulación. Tengo mi acumulación, cambia el día, empieza Londres y Londres me hace esta subida, haciéndome una manipulación de un alto, más alto lo que tuvimos en el cierre de Nueva York. Ok, ya sé la manipulación. Yo pienso que después de que me deja este tipo de tendencia el CISTA, va a bajar a rellenar esta parte de huecos de los mínimos del día anterior. Y tocando aquí, yo haya definido una dirección al CISTA. A las 9 y media de la mañana, hay una noticia fundamental, lo que hace que me invalide mi zona y yo pierda mi 1% en esta zona. A las 9 de la mañana, aquí hay una noticia fundamental. Puedo ir pues un stop loss de 150, porque no me ha tocado mi 50% de mi mínimo día anterior, buscando un 1 a 3 de beneficio, que hubiera sido demasiado bueno, ese riesgo, porque mi 1 a 3 hubiera llegado a simplemente dejar un alto más alto y todavía ni siquiera llegaba a la zona de mi máximo día anterior. Hubiera sido uno muy bueno, simplemente se pierde el día de hoy mismo por ciento y nunca regresa en esa parte de la hora, a las 9 y media, hora de apertura, a las 10 de la mañana, no regresa para darme entrada a la venta. Sin embargo, ya había roto. Como ya tengo la dirección y me la invalido a las 9 de la mañana, también hace un bajo más bajo que el anterior, mi dirección se convierte bajista. Si eso se convierte bajista a las 9, 9 y media de la mañana, lo demás se convierte al CISTA. Vamos a ver cómo reaccionan los demás después de las 9 de la mañana, si nos da panorama, si no nos da panorama. En este caso, US30 tenía tendencia al CISTA muy bien marcada. Es un panorama bueno cuando DXY ya tiene dirección bajista, que el US30 desde antier y ayer hizo altos más altos, bajos más altos. El día de antier ya lo había superado. Y del día de ayer teníamos simplemente esto, mínimo del día anterior, máximo del día anterior, si yo viendo que a las 9 de la mañana DXY me invalida, aquí a las 9 de la mañana no estaba en punto de venta. Quiero que chequen muy bien esta relación. Esto les va a ayudar a que eviten muchas pérdidas cuando operen índices. Aquí a las 9 de la mañana ya me había invalidado mi zona de compras. Y en US30 a las 9 de la mañana, aquí no estaba en puntos de ventas. Porque este era mi máximo. ¿Qué fue lo que yo hice? Aquí fue cuando DXY rompe, veo que sube, cierra por encima, baja y decido tomarla mínimo hasta el bloque que yo sentía que podía llegar, que eran como 200 pips. Aquí. Y fue asegurando 150 y todo eso. ¿Por qué no me esperé ya a la venta aquí? Porque DXY ya había roto a las 9 de la mañana. Ya no tenía nada que darme. Entonces US30, veo que a las 9 rompe. Rompe, baja, retestea, tomo este como bloque y decido irme junto con esto. Mínimo hasta el bloque que yo pensé que iba a respetar en venta. Que ya no me importaba porque dólar ya la había invalidado. Aún así, ¿nuestra estrategia se cumple? Sí. Rompe por encima. Regresa a las 10 de la mañana. Toma el último bloque de 5 minutos como mitigación. Y a partir de aquí tenemos otra entrada. Con la estrategia tal y como es. Si no, le pescamos por horario. Hasta por abajo del bloque anterior. 30 pips. 1 a 3 de beneficio. Sube. Confirma que está por fuera. Regresa. Bloque de mitigación a 5 minutos. Bloque a 5 minutos. Chéquense la precisión. Toca. 1 a 3 de beneficio. Se cumple y todavía llegó al 1 a 5, creo. Pero con el 1 a 3. Respetamos nuestra gestión de riesgo. Y nuestro plan de trade. ¿Por qué se da esto con el US 30? Por el margen que nos dejó el DXY. Donde a las 9 de la mañana. Invalida. Rompe este aquí a las 10 de la mañana. Chéquense las 10 de la mañana. ¿Dónde está? Mero abajo. Aquí a las 10 de la mañana vino a regresar. 10-10. Y sigue subiendo cuando el DXY ya había confirmado dirección. Este primer paso del DXY con el US 30. ¿Cómo se invalidó la venta cuando DXY rompió? ¿Se entendió bien? ¿Sí se entendió bien? ¿Para qué ser tercos con las ventas del US 30? Cuando el DXY, que es el que manda, ya está invalidando las zonas. Y si fue con mucha fuerza. Y con noticias. Mejor evitamos pérdidas. Y vamos en dirección hacia donde el DXY nos quiere mandar. Edgar lo entendió a la perfección. Los demás. Alex, Carolina. Edgar. Giselle, Miguel, Milena. Evitamos la pérdida. Confirmamos. Direccionamos. Y tomamos ganancia. ¿Se entendió? Perfectísimo. Ahora, chéquense la diferencia. De cómo el US 30 estaba en mitad de la zona de mi día de hoy. Y DXY nos pudo dar un panorama. ¿Ok? DXY nos pudo dar el panorama de que aquí no lo iba a respetar. Pero en Nasdaq. Era algo totalmente diferente. Yo en Nasdaq perdí. ¿Por qué? Porque tenía mi mínimo del día anterior. Mi máximo del día anterior. Mi zona asiática. Londres me lo respeta. Toma dirección. Tengo mi rango. Y a las nueve de la mañana. Y a las nueve de la mañana. Estaba en mi zona de entrada. Nada. ¿Por qué? Y aquí estoy en zona. Estoy en muy buen punto para vender. sin embargo no fue así porque US30 no la tomé para ventas a las 9 de la mañana y Nasdaq si la tomé para ventas a las 9 de la mañana porque este si estaba en una zona estratégica con DXY si respetaba DXY, respetaba Nasdaq US30 no, era demasiado marco, pero Nasdaq que si estaba en la zona del 50% me hizo perder y hay que aceptar la pérdida vean como confirma por encima como se le llama chicos a cuando te rompe por encima de tus máximos anteriores quien me hizo hace un que hace un vos perfecto Carolina, muchas felicidades hace un vos y cuando hace un vos y no hay nada por encima que lo detenga hace un alto más alto vamos rumbo a esa dirección que pasa una vez que rompe confirma hace el vos baja otra vez a bloque al 50% y a partir de aquí se pudo haber tomado otra entrada no la tomé porque la confirmación fue demasiado pequeña si hubiera visto que subía con más fuerza como acá y baja este bloque la entrada la pude haber hecho más o menos por aquí sabiendo que mi riesgo no iba a ser mayor a 35 30 pips por abajo de mi bloque de 5 minutos 1 a 3 de beneficio y se cumple dentro de los primeros 5 minutos no la tomé no me gustó perder con Nasdaq mejor me esperé al US 30 y operé el US 30 en lugar del Nasdaq que se invalida una y se cumple la otra a partir de aquí yo también quería entrar en ventas y pues se invalido y sigue subiendo porque DXY sigue bajando entonces chéquense como Nasdaq me da un panorama de pérdida que yo lo veía muy seguro con el DXY y cuando el DXY invalida este también invalido misma hora buena zona buena reacción había fundamental a las 9 yo pensé que tocaba y se iba sin embargo viene rompe confirma baja y se va me deja una lección y me deja aprender para que la próxima que yo vea que confirma si DXY rompe me voy junto con esto porque DXY a las 9.05 de la mañana me confirma por abajo nunca me regresa baja baja y a esa hora a las 9.30 también me he confirmado por abajo de mi mínimo de antier que es esta zona baja regresa y a las 9.25 siguen ventas Nasdaq a las 9.25 sube 9.25 baja la zona y siguen compras cuando ya me había invalidado el DXY confirmado un boss bajista más abajo que el de antier esa es mi relación que checo siempre con DXY el euro dólar vamos a ver euro dólar que hace euro dólar euro dólar el día de ayer teníamos mínimo esto ya no lo voy a tomar en cuenta eso es de antier teníamos mínimo teníamos máximo Londres lo mete al rango y según mi estrategia como me había dicho un alto más alto aquí no hizo un boss había nada más neutralizado baja y yo esperaba que subiera a las 9 de la mañana para tener una venta sin embargo me pasó exactamente lo mismo con el Nasdaq mucha precisión 5 minutos pongo mi margen aquí 50 pips de pérdida y cuando me invalida ya no regresa euro dólar a mí personalmente no me dio entrada porque hace su voz no tenía ningún otro techo que esperar rompe cierra confirma y tenía dos riesgos o meterla confirmando sabiendo que podía regresar y subir que me hubiera gustado más eso confirme regrese y suba y como no pasó no entré perdí también aquí porque me está invalidando lo que durante días y semanas me había estado cumpliendo es mi mínimo del día anterior mi máximo del día anterior Londres me dice si va a ser alcista si va a ser bajista y si es dentro del rango respeta mi rango si es fuera del rango voy fuera del rango desde el día del viernes nos ha estado tratando mal porque Londres nos confirma y después en Nueva York se sale no podemos cambiar una estrategia que durante meses nos ha funcionado por dos tres días malos que es lo que podemos hacer gestionar bien nuestro riesgo cinco por ciento tres por ciento por operación y si no quedarnos con el uno que tenemos hasta diez por ciento de pérdida máxima diaria en una cuenta de fondeo y que el cinco por ciento de riesgo diario pues ni siquiera lo alcanzamos mantener nuestra gestión o en caso de que te sientas incómodo porque no sabes cuánto tiempo va a durar esta racha este tomar otro tipo de indicador como por ejemplo los máximos en tendencia los canales máximos diarios anteriores yo no me voy a fijar en eso sinceramente simplemente voy a ver las fundamentales a lo mejor un poquito más de cuidado gestionar el riesgo y tomar en cuenta confirmaciones pero euro dólar no da confirmación libra dólar pasa lo mismo máximo de media anterior mínimo de media anterior aquí chéquense cómo el panorama es totalmente diferente por la libra en euro dólar en londres fue tendencia bajista hasta las cuatro de la mañana en libra dólar fue tendencia alcista desde las dos de la mañana hasta las cuatro de la mañana aunque están muy relacionadas con el dólar la libra que es la que trabaja en madrugada tuvo una dirección y un impulso fuerte en esta divisa a las dos tiene su tendencia deja un alto más alto baja sube e invalida el máximo anterior cuando DXY también invalida ¿a qué hora fue? nueve en punto de la mañana estaba en zona de ventas que transparentemente también me hace perder y no respeta mi estrategia ¿me explico? entonces el que me daba panorama más ahora fue el US30 porque no estaba en ninguna zona a las nueve de la mañana y eran dos como hoy no tenía nada que operar tuve que ser paciente me confirma que puede ir al rango porque todo estaba llegando al rango y que este también iba a llegar al rango cuando confirma me voy con más confianza cuando ya me doy cuenta que rompe y no regresan espero que aquí rompe regresa y la vuelvo a tomar pero todo lo demás a las nueve de la mañana me estaba rompiendo exactamente como el DXY sube regresa no toca mi bloque y se vuelve ahí panoramas ganadores y panoramas perdedores una buena gestión de riesgo y no hay nada que te vea chéquense máximo del día anterior mínimo del día anterior como es AUD a las dos de la mañana a las cuatro de la mañana tiene tendencia bajista regresa toma liquidez por encima a las nueve en punto de la mañana está en mi zona de reacción yo pensando que DX ya tiene dirección alcista veía que todo esto iba a hacer venta y a las nueve de la mañana que toca mi zona decido entrar y pierdo confirma baja y toma su dirección ¿me explico? Bitcoin este estuvo mejor nueve de la mañana entramos no hay media no supera su máximo reacciona y este no saca en B porque no alcanzó a romper fuerte una vez que rompe fuerte la ventaja es que a las diez de la mañana que regresa con US30 este viene a su máximo anterior para poder tomar una compra por abajo del bloque 50 pips de stop loss por 150 pips de TP 1-3 de beneficio ¿qué nos quiere decir esto? que si la primera no respetó al momento de romper si euro dólar no regresó a la zona si libra dólar no regresó a la zona si au de dólar no regresó a la zona no estuviste mal en no tomar decisión pero te pones atento a los que si regresan a la zona ya sea máximo que vaya dentro de tu gestión de riesgo 50 pips o el 50% de bloque para poder entrar siguiendo la corriente del DX el oro el oro creo que fue el que mejor me trató el día de hoy porque me pasó exactamente lo mismo que el US30 9 de la mañana no estaba en zona no vendí me evité una pérdida si operamos en compras no operé porque estaba en el US30 veo que hace esto confirma baja toca y ahí fue mi entrada por abajo el mínimo anterior 2.5 que son como 25 1.3 de beneficio 1.3 hasta antes de mi bloque anterior y de hecho yo pensé que si iba a ser bajista ¿por qué? porque todo estaba en puntos máximos y el oro tenía máximo tenía mínimo tenía Londres y en Londres hizo un bajo más bajo que mi mínimo de ayer entonces yo dije con madre todo está en zonas máximas para ventas y el oro todavía me está confirmando que está rompiendo el mínimo de ayer entonces subí a mi bloque toca aquí y todo vende mientras todo lo demás toca el de mero arriba y todo vende y va a ser un día súper ganador ok no me lo aplico así a las 9 de la mañana la noticia me saca con esta sorpresa como ya había visto todo confirmando a las 9 y media de la mañana 9 de 20 confirma regresa y tomamos dirección hasta el siguiente bloque ok pero hoy la noticia a las 9 de la mañana fue la que hizo todos los impulsos lamentablemente en contra de lo que estábamos haciendo o de lo que estábamos esperando ¿se está entendiendo? el oro por no estar en buen punto era muy buen panorama para prevenir pérdidas no teníamos que entrar aquí por relación en el US30 fue muy buen panorama para no perder los que nos dieron panorama para perder fue en Nasdaq que a las 9 de la mañana estaba en el punto de entrada del máximo de media anterior euro dólar 9 de la mañana en el punto de rebote libra dólar 9 de la mañana en el punto de rebote au de dólar 9 de la mañana en el punto de rebote y todo eso pues no estuvo bien una vez que rompe hacia un boss haciendo un boss buscamos cambio de dirección y el cambio de dirección no así lo estábamos buscando no llegó al bloque de mitigación para empujar entonces también unas oportunidades se fueron ya que tenemos esa confirmación en las que si nos dan punto de entrada como el oro como el US30 la pudimos haber tomado ¿en qué activo mi hermano? porque tienes ese bloque en el de abajo ¿cuál de abajo? ¿en el oro? en el oro ahí te va cuando yo checo máximos y mínimos anteriores veo hacia dónde va a romper en el caso del oro mi bloque del mínimo era este de acá a 5 minutos era este yo tenía marcado el de 15 que como tal era este y este pero a 5 minutos era este entonces aquí a las 5 de la mañana digo a las 5 a las 9 de la mañana está por abajo confirma regresa y yo veo que regresa el de 15 entonces en el de 15 decidimos entrar y subimos pero entré en el de 15 por la ruptura a 5 hubiera sido más precisión pero me hubiera esperado que bajara hasta acá y no hubiera entrado estaba confirmando alto más alto estaba esperando que regrese para no arriesgar tanto y después subimos ahora viendo lo que hizo el dólar esto está muy feo no me gustó para nada en la mañana chéquense cómo el USD se comportó antier máximo mínimo cómo se comportó ayer terriblemente feo papapapapapapapapapá y a las 9 de la mañana ni me había dejado un bajo más bajo y de repente pum se desplomó exactamente en medio aquí no tenía ningún bloque prefiero no operar no tenía ningún bloque prefiero no operarlo confirma y chequense como confirma, baja regresa, toca y se va no me daba confianza pero vamos calando el ojo y nos vamos dando cuenta que si cumple fue 9.25, 9.30 35, 9.40 toca y baja otra vez porque no me gustó porque no tenía bloque que me dijera donde estaba el stop loss hubiera sido hasta mis máximos anteriores más o menos hasta acá, es 300 es mucho un 1 a 1, un 1 a 2 un 1 a 3, no llegaba, no tenía ningún otro bloque que yo dijera que me podía respetar por eso no me da confianza USSHF, lo mismo yo estaba pensando que así como el oro había roto hacia abajo el USSHF iba a ser un indicador para que rompiera hacia arriba y decir que todo iba a estar súper bien este era mi máximo anterior mi mínimo anterior se acumuló bastante aquí y decía súper bien aquí si lo rompe vuela y el de XY vuela y todo vuela y a las 9 en punto de la mañana termina la noticia y de máximo a mínimo inmediatamente 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos a bajito hasta la apertura la apertura sube baja sube no me hace un boss y sigue bajando ¿qué es esto? zona de pisos y techos no me gustó la noticia aquí estuvo terrible yo me esperaba que rompiera y se fuera todo estaba a favor bueno todo estaba apuntando en la misma dirección si se dan cuenta aquí terriblemente pum alguien se hubiera forrado pero pues en mi caso pues no no la vi y USDCAT hace exactamente lo mismo mi mínimo del día de hoy digo de ayer mi máximo del día de ayer veo que en Londres se mete al rango digo perfecto a las 9 de la mañana regresa ¿cuál fue la ventaja? a las 9 de la mañana estaba en zona primero me hace el de XY lo que me tiene que hacer no me respeta el 5% baja confirma ruptura regresa a bloque y empieza a bajar ¿cuál es la ventaja aquí? acá sí podía haber entrado ya sea por vos o por bloque en próxima por encima del bloque son hay que redondear 175 es más 200 ok hasta zona de pisos y techos 1 a 3 de beneficio y el 1 a 3 se cumplen los primeros 30 minutos también no terquear con la dirección es la mejor decisión si la dirección me cambia yo sigo la dirección que el mercado manda estamos de acuerdo estos días nos ha tratado mal el mercado si operamos solamente un trade porque Londres nos está metiendo al rango y Nueva York nos está sacando entonces pero es una variable que no había pasado del 0 al 10 chicos ¿qué tan claro les quedó la relación de unos con otros? y las confirmaciones 7 perfecto va a ver la grabación para pasárselas y todo listo 9 10 excelente todo está en base a relaciones y direcciones y obviamente una buena gestión ¿va? entonces como ya explicamos los análisis llevamos 40 minutos vamos a dedicar los últimos 10 15 minutos a la parte de responder las preguntas que se guardaron para el día de ayer y hacerla más complementaria a la clase ¿ok? después de que pase eso la dirección ya está hay que dejar que el mercado haga lo que quiera puede llegar a otros bloques pero como vamos en contradirección va a ser un riesgo de ir un 1 contra 1 y pues la verdad no tendría caso entonces va vamos a ver cuáles son las preguntas ¿podríamos explicar el lotaje? claro que sí por ejemplo de XY no lo opero solamente es dirección solamente me da relación en US30 explicando esta operación ok donde a las 9 confirma hago por arriba regresa tenemos una operación en la que arriesgamos 100 pips aquí son 100 pips se puede ver en el numerito rojo este son 100 pips de riesgo por 200 300 pips de ganancia relación de riesgo 1 a 3 ok quiere decir que si yo arriesgo 100 es para ganar 300 ok entonces ¿cómo se mide? hay diferentes brokers para que tú operes un dólar por pip como por ejemplo el mío que es este que estoy aquí en esta página yo opero con este porque es una sola fase este mi lotaje vamos a ponerlo así en una cuenta de 10 mil dólares cuenta de 10 mil en este tipo de cuentas pérdida máxima diaria es de 3% yo no arriesgo más del 3% máximo al día lo que quiere decir que esto me da un margen para 3 operaciones de 100 dólares o 6 operaciones de 50 dólares ok en este caso US30 que tan probable la vi no estaba en un buen punto todavía roto vamos a ponerle el 1% entonces yo podría arriesgar en esto una operación de 100 dólares que me diera 300 ok como le doy una operación de 100 dólares divido 100 dólares de riesgo entre 100 pips de stop loss me da igual a que opere un dólar por pip ese es mi riesgo si baja 100 pips pierdo 100 dólares si sube 300 pips gano 300 dólares como se refleja o como cuál es el valor de un dólar en el US30 en US30 y US100 un dólar en lotaje se representa representa como 0.10 un dólar en US30 y en US100 un dólar en lotaje se representa como 0.10 que quiere decir que cuando tú le pones 0.10 en lotaje al menos en una cuenta como la mía ok pondeada 0.10 quiere decir que si sube un pip es un dólar dos pip son dos dólares tres pip son tres dólares cuatro pip son cuatro dólares en cuentas micro o no quiero decir reales pero cuentas micro o personales que abren desde los 50 dólares puede variar que 0.10 es igual a represente más bien dicho 0.10 en lotaje represente 10 centavos de dólar es una gran variable chicos como te puedes dar cuenta metí una operación en demo o metí una operación con 5 pips de stop loss 5 pips de tp ponerle 0.10 y darte cuenta si perdiste 5 dólares o 50 centavos porque no conozco sinceramente no conozco cada broker del mundo no sé de qué país seas no sé de dónde estás viendo este video no sé con cuánto abriste tu cuenta si es una fundeada si no si no quieres preguntar vas a tener que llevar la experiencia de hacer una operación con 5 pips de stop loss 5 pips de tp entrar con 0.10 y ver si 0.10 te dio 50 centavos o si 0.10 te dio 5 dólares en base a tu experiencia va a ser la respuesta porque todos manejamos broker diferente probablemente si eres de Venezuela si eres de Ecuador Colombia Estados Unidos Europa de donde tú seas el broker que elijas va a tener un cambio en divisas es lo mismo en divisas 0.10 en lotaje representa en mi broker 10 centavos de dólar y yo para operar por ejemplo de dólares de dólares yo en mi cuenta fundeada si ocupo arriesgar 50 dólares ok el 50% entre 50 pips quiere decir que mi lotaje debe ser un dólar por pip y si yo estoy dispuesto a perder un dólar por pip en mi broker 1.00 en mi lotaje representa un dólar por pip chéquense como en US30 y en índices y en divisas cambia porque en divisas le puedo poner 1.00 y va a ser un dólar por pip cuando en índices le tengo que poner 0.10 para que sea un dólar por pip si yo me equivoco y le pongo 1.00 1.00 1.00 en índices estoy arriesgando 10 dólares por pip y si yo iba por 100 dólares o 100 pips de stop loss voy a perder 1000 dólares lo cual obviamente va a pasar mis 300 dólares de límite de pérdida y voy a perder mi cuenta de fondeo por un error de dedo se está entendiendo apuntaron esto se entendió o le damos otra repasada mucho o mucho porque la diferencia es mucha mucho es que no se entendió mucho es que si se entendió mucho ah bueno perfecto los demás chicos quiero que entiendan mucho esta parte porque están preguntando mucho por lo traje y eso me deja bien saber que le dan ese interés entonces en índices 0.10 no va a haber nadie que tenga la respuesta correcta porque cada bloque es diferente si yo te digo ahorita uno fijo y tú bloque es diferente te voy a mentir y vas a perder entonces la mejor experiencia es que abres una cuenta con 5 pips de stop loss 5 pips de tp con 0.10 y veas si esto representa 50 centavos o 5 dólares en divisas lo mismo abre una operación en euro dólar con 5 pips de stop loss 5 pips de tp ponle 0.10 y te vas a dar cuenta si estás operando 10 centavos o un dólar porque en en esto 0.01 en algunos representa 10 centavos también en divisas se puede operar hasta 0.01 que puede significar hasta un centavo dependiendo el broker pero si se equivocan de esta manera poniéndole 1.00 en algún broker ok donde 0.11 dólar y van por 100 pips van a perder su cuenta de fondue vamos a la siguiente pregunta el split también se cuenta en el lotaje y como si se cuenta en el lotaje porque esa puede ser la diferencia entre no sé 2 dólares 3 dólares que salgan de tu límite que te recomiendo yo en base al split que también es variable dependiendo cada broker hay broker 0 split hay broker 2 split hay broker 0.1 split que es como es muy variable lo que yo te recomiendo es que a lo mejor tú pienses que vas a entrar en el 31.520 pero tu split te metió la entrada en 31.525 donde se visualiza eso en tu operación cuando tú entras en tu pantalla de operaciones activas te va a definir tu precio de entrada y ese es tu precio de entrada fijo no sabes si entraste antes si entraste después es el precio de entrada que te dejó a tu precio de entrada le vas a sumar o restar 50 70 80 100 pips de tu punto de entrada por eso nuestros stop loss por ejemplo este no lo estamos dejando en 10 abajito del margen lo dejamos 18 20 25 30 porque si tu split lo manejo por encima tú le vas a calcular esos 25 de tu precio de entrada que tuvo que ser no mucho ok por acá poniéndole aquí fueron 25 ok entraste 5 pips después en punto próximo pero si viajas a tu 25 pips sigues estando por debajo del mínimo anterior entonces no te afecta por eso hay que redondear unos pips un poco más sabiendo que el 1 a 3 va a llegar no sabes va a ser muy variable también en qué divisa estés operando en qué índice cuánto te van a correr el split en tu broca entonces redondea un poquito tu stop loss ok a lo mejor entraste son 30 pips de stop loss y resulta que tu split hizo que entraras acá entonces tú vas a ver mi precio de stop loss y vas a decir oye 31.539 ustedes entraron aquí están arriesgando 30 pips pero a mí me lo está metiendo acá 31.583 son 40 ok tienes dos opciones o reducir tu riesgo porque te está cobrando mucho de split o bajarlo a tus 30 que como quiera tiene que estar por abajo de los mínimos anteriores por eso redondeamos porque entre que tú calcules de manera independiente que me sigas y te pierdes ese riesgo pues trato de evitar eso ahorita que están preguntando si van a repetición tomen ese margen de consideración de manera personal para que lo hagan cada vez más calibrado así no te pasas de los pips de stop loss que estás definiendo por tomar un mal punto de entrada y si estás tomando un mal punto de entrada y estás consciente de eso baja tu lotaje por ejemplo en lugar de que todos tomemos 30 pero tú ves que estás en un mal punto de entrada y que son 50 ok tu lotaje ya no va correspondiente a 30 tu lotaje ya va correspondiente a 50 para que calcules tu máximo de pérdida diaria ¿se entiende? los demás chicos entendieron lo que es el split el split es una comisión que te cobra el broker automáticamente desde que tú le das un click a la operación pero no te lo cobra como dinero de tu cuenta te lo cobra como 2 pips en contra o 3 pips en contra del punto de entrada del que exactamente le estás picando y esos 2 o 3 puede ser la diferencia entre que a unos que calculan 30 pips le cierra la operación y a otros no entonces buscamos siempre el redondear por abajo del mínimo o del máximo del boss que queramos evitar que es variable por broker por zona por país por hora operativa por mechazo que pueda dejar va a ser variable pero así se pueden ustedes proteger ahí está la respuesta del split ¿se cuenta como el lotaje? si se cuenta dentro del lotaje y el cómo se hace pues si es más amplio reducimos el lotaje si es más pequeño podemos todavía ampliar el lotaje también tengo una pregunta tú te despiertas hasta las 6 de la mañana y lo primero que haces es analizar de XY y de allí todos los demás para operar en el transporte de la mañana correcto opero de XY analizo de XY saco mi máximo y mi mínimo tengo mi dirección obviamente yo desde antes de ese panorama mi dirección era alcista y espero mis puntos de entrada pero si posteriormente me la invalida y me cambia la dirección yo me adapto al mercado yo opero lo que el mercado va a dar el día de hoy es o hago una operación y pierdo y acepto mi pérdida o me adapto al mercado y busco sacar algo de ventaja a lo que me diga el día de hoy pero lo primero que hago es que de XY me dé noticia o me dé una dirección si todo bien todo bien vos euro dólar porque tienes un bloque 7, 10, 10, 9 yes sir ¿se entiende lo del DXY también? DXY me da dirección pero si me incumple el 50% si me hace un boss y estoy en horas operativas de Nueva York 9, 9 y media 10 de la mañana y veo que hay fuerza veo la relación con DXY me adapto al cambio y posteriormente en mis activos operar busco la mejor entrada por ejemplo 9 de la mañana me adapto al cambio que aquí es bajista US30 es alcista espero confirmación baja acepto estrategia y me adapto al cambio ¿todo claro? ¿alguna otra duda que se hayan guardado el día de ayer para responderla de una vez? quedan 3 minutos de clase y el mercado ya se estancó entonces no hay nada que hacer ahorita Bitcoin siguió subiendo el oro estancadísimo en esta zona pero no le voy a apostar a la venta ahorita que ya no es hora nadie tiene preguntas todo claro todo bien vale perfecto entonces voy a dejar de grabar esta clase la voy a subir ahorita justamente ahorita para que nos sea un montón de grabar esta clase un montón de grabar esta clase de grabar esta clase